Muere la esposa del expresidente de Brasil Lula da Silva La esposa del expresidente de Brasil, Luis Inacio Lula da Silva, Marisa Leticia Rocco, falleció hoy tras sufrir un derrame cerebral el 24 de enero pasado. En las últimas horas el cuadro de la mujer, de 66 años, se había agravado y los médicos había decretado su muerte cerebral. Marisa Leticia Rocco murió a causa de un accidente cerebrovascular AUF que sufrió hace más de una semana, anunció en el pleno de la Cámara Baja la diputada del Partido de los Trabajadores PT Benégrita da Silva. Quiero anunciar el fallecimiento de la esposa del expresidente Luis Inacio Lula da Silva, quien nos ha autorizado para ello, y pedir un minuto de silencio en nombre de quien fue la primera dama de Brasil entre 2003 y 2010, dijo la diputada. Poco antes de la confirmación por parte de la legisladora, el propio Lula había publicado en su cuenta de Twitter que el estado de Marisa era irreversible, y que la familia ya había autorizado la donación de órganos. Rocco era la segunda esposa de Lula, con quien contrajo matrimonio en 1973 cuando ambos eran viudos, y participó junto a su marido en la fundación del PT, en 1980.